Hoy hay entre los dos el pasar una vida, el pensar de mis noches, el morir de mis días, sin saber si aún eras mía, eras mía, hubo un tiempo en que yo, no quería dar un rato entonces, pero en la mente, porque seas mía, sin saber si aún eras mía, hubo un tiempo en que yo, ah, y tan negro de aquí, te encontré, ah, voy a terminar, apuntar decir que ya estoy aquí, y tan tensa de mí, yo traeré, cuando un cielo sobre mi hombro vacío, y encontré, mi compañía. ¿Cuánto puede cargar, tu vida sola, cuánto dura una noche, cuánto pesan dos vidas, sin saber, qué hacer, si son distintas, si son distintas, hubo días en que tú, mis de tu brazo adorce, que te ahogaste en el mar, de mil recuerdos, sin saber, nada. ¿Cuánto puede cargar, tu vida sola, cuánto dura una noche, y tan tensa de mí, yo traeré, cuando un cielo sobre mi hombro vacío, y encontré, tu compañía. ¿Cuánto puede cargar, tu vida sola, cuánto dura una noche, que ya estáisולa una noche, donde un kilo counta dató, y no habrá una noche, yo traeré, cuando un aire distante. Me encontré al preguntar si aún estaba vivo y encontré que era mi vida, era mi vida. Era mi vida. Era mi vida.